Y vuelve otra vez, el chimbalero del amor, Armando, con el Chico Rambo Continuamos, con más sabor, su majestad, Esterba Ay chiquita, vamos a millar la cinturita, cinturita mami Ay que rico, sabor, sabor Torcolita de este bosque, no irás a padecer Torcolita de este bosque, no irás a padecer Aquí tienes quien te quiera, y te puede mantener Aquí tienes quien te quiera, y te puede mantener Por atañas a quebrar, a un milito hemos de hacer Por atañas a quebrar, a un milito hemos de hacer El triguito y la cebada en tu pico de poner El triguito y la cebada en tu pico de poner Hay que adiós que desde el cielo, desde el cielo, desde el cielo, ya sabedad Mi cariño y mi consuelo, nunca nunca despertar Alzaremos alto el vuelo de esta loma al otro lado Alzaremos nuestros cielos sin apuro ni cuidado Alzaremos nuestros cielos sin apuro ni cuidado Con cariño, para Erika y Christian Junior Hoy es tu ver, tus amores del alma ¡Qué sentimiento! Para que baile mi gente linda De Cañar, Vivian, Azobes Y mi puerta querido ¡Hey! 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 Qué mala y mala suerte El momento que te vi Que mala y mi mala suerte El momento que te vi Hoy prefiero ya no verte Para no sufrir así Hoy prefiero ya no verte Para no sufrir así Yo te quise con el alma Nada de eso te importó, yo te quise con el alma Nada de eso te importó, rechazaste mi cariño Y lo que te daba yo, rechazaste mi cariño Y lo que te daba yo Si mañana te arrepiento, no me vayas a llorar Que mi corazón se siente y no te haga eterno Que se vaya, que se pase, eso no me hará importar Que se vaya, que se pase, eso no me hará importar Queda mi corazón libre, solterito para amar Queda mi corazón libre, solterito para amar Yo te quise con el alma, nada de eso te importó Yo te quise con el alma, nada de eso te importó Rechazaste mi cariño y lo que te daba yo Rechazaste mi cariño y lo que te daba yo